¡Hola, Polinesios! Como les prometí la semana pasada, si ustedes le daban like a este video que están viendo aquí, que fue el de Chocoflan, yo les prometí traerles una receta super fácil y rapidísima de hacer, son estos rollitos deliciosos rellenos de queso y no solamente pueden ser de queso, sino también les puedes poner pepperoni, salchicha, jamón, en este caso yo les puse chorizo y tocino y de verdad saben deliciosos, de verdad se los recomiendo y pues vamos a ver como se hace. Para nuestros rollos, necesitaremos tortillas de harina, queso para derretir y puedes acompañarlo con tocino o chorizo. Primero en tu tortilla pondrás queso en el centro, después le agregas tocino y un poco de chorizo. Si quieres que pique le puedes poner unas rodajitas de chile. Para hacer tu rollo vas a doblar tu tortilla de esta manera y las puntas así. Toma unos palillos para evitar que se abra y entiérraselos de esta manera. Tu rollo te tiene que quedar así. Ahora en una pequeña olla pondrás aceite para freír los rollitos, ponla a fuego muy bajito. Cuando comiences a ver que le salen burbujitas a tu aceite, es tiempo de meter nuestros rollitos. Si eres un niño pequeño, ten cuidado en este paso y pide ayuda. Cuando veas que tu tortilla se comienza a poner naranjita de la parte de las orillas, vas a voltearlo con cuidado. Y este doradito de la parte de abajo, vas a sacarlo y lo vas a poner en un plato con una servilleta y los vas a dejar ahí escurriendo hasta que se les caiga el exceso de aceite. Cuando se enfríen, ponlas en un plato y acompáñalos con tu salsa favorita. Y listo, así quedan nuestros deliciosos rollos rellenos. Y bueno, polinesios ya veo que está super fácil y rápido de hacer como se los prometí y también saben deliciosos. Si tú haces esta receta, de verdad antes de que toda tu familia se coma todo lo que tú haces porque muchas veces me dicen, ay Karen es que ya no te mandé la foto porque se lo comió toda tu familia. No, diles alto que les tomaré una foto y después ya se lo pueden devorar. De verdad me encanta que ustedes me manden sus fotos a Instagram, a Facebook y a mi Twitter y pon en los comentarios que otras recetas quieres que te enseñe a hacer, si quieres que te enseñe a hacer bocadillos salados, algo dulce, un pastel, póngalo en los comentarios y dale click a esta página para votar por el siguiente tutorial. Adiós, polinesios. Bye! Suñas, este proceso lo haremos todas las noches para que nuestras uñas tengan más tiempo durante un minuto, te recomiendo hacerlo en la noche para que tus uñas repos... ¡Suscríbete al canal!